Música Música Eres tan buena que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento que te causó Estaba acabada de sonreír Solo para no hacerme sentir Mal conmigo mismo siento rabias hacia mí La desilusión que en tu alma provoqué Sin estar seguro de mis propios sentimientos Lo debí de hacer lo que busqué En el desconcierto de mi ser Y de nuevas cuentas hice daño sin pie Perdón por tus lágrimas Perdóname Y he vuelto a laer Tengo brazos de bella, porque vivo y muero, pierdo por tus lágrimas. Tengo un mamel, pero esa mujer es la luz de mi vida, es todo mi ser. Tengo un mamel, pero esa mujer es la luz de mi vida, es todo mi ser. Para hoy con mucho cariño, el bebé de Recones es pronto. Tengo un mamel, pero esa mujer es la luz de mi vida, es todo mi ser. ¡Aplaudan a Marcos! Por las ilusiones que tu alma provoque, sin estar seguro de mis propios sentimientos. No debí hacerlo y te busqué, en el desconcierto de mi ser. Y de nuevo haz cuenta de ese daño sin querer. Perdón por tus lágrimas, perdóname. Y vuelto a caer en los brazos de aquella, porque en vivo y muero. Perdón por tus lágrimas, perdóname. Perdón por tus lágrimas, perdóname. Pero esa mujer es la luz de mi vida y estado mi ser. ¡Gracias!